Vendí el motor y la transmisión Y vendí la transmisión Guardé el motor El cristal ya lo tengo ordenado No solo eso ¿Qué más? La carpeta desde aquí Para allá nos servía Fui al junkie La maché Aquí es la mitad ¿Otro perro? El grande está allá ¿O sea otro perro? El grande, el papá Para allá nomás despacio ¿Cómo fue? ¿A tu también? No mames No empieces No empieces No empieces Tu tata también juega mucho No empieces No empieces ¿Esto es lo chiquito? Este es el ¿Qué estás tratando de hacer? Espérate que sea la verdad ¿Y qué está haciendo el perro este? No empieces Le vas a cambiar esto después ¿no? No, ya lo tengo ordenado Que bueno que no se ve de afuera No, de este lado y de aquel lado No, de este lado Ya lo pulí Ya, sape Aquí viene apiéndote ¿Qué? ¿Ahora tiene tres perros? No, dos ¿Y aquel qué es? Es un maldito Cierra la puerta ¿Y este perro? ¿Esto no lo había visto yo? ¿Estás huevo? ¿Estás huevo? ¡Oh my God! ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás huevo? ¡Ah! ¡Ven! ¿Estás huevo ese perro? Sí ¡Ah! ¿Para tenerlo aquí? ¡Estás jodido! ¿Qué pasa? ¿No hay cualquiera dentro? ¿Ah? ¿No cualquiera dentro? Ay no, pero ni que estuviéramos en... ¿Por qué? Porque este no dice nada y este dice todo Este es tranquilo 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 Ya, ya Ya es chango Ya no es chango Y le pone nombre de demonio No, es chango Yo le digo chango pero... Es jango Es jango Oh, jango sí Es jango, no es chango Yo le digo chango ¡Bébeno! Chango es un demonio Tú no le pones chango No, es jango Ay, ya cállate wey ¿Tú tienes viciar? ¿Dónde pusieron la televisión la otra? ¿La otra? ¿La otra? Esta bien vieja Esta es la que me dio la... Esta es la otra Ven para acá Que te me escondes ¿Qué es? No Sincón Tengo en la televisión No Ay, ya se Ah, ya se ¿Vamos a hacer? ¿Vamos a hacer? ¿Vamos a hacer? Sí ¿Vamos a hacer? No ¿Vamos a hacer? No, no, no. No, no. No, no. Fix the door. No. Lave it alone. That freaking dog is going to bark forever anyway. Jango! Shut up! Jango! How do you call that one, the dog? Marley. Oh, Marley? This one? Yeah, it sounds like Marley. And the other one's what? Jango. Jango's your black people. The movie! No, he's not the movie. He's after somebody. Bob Marley. And why he barks so much? Because he's rapping. Huh? He's... He's just... He's too bold. Okay. There is a limitation. Statue of limitation. Never heard of it? Come here. Come here. Stop. Now you have to deal with your dad.